Nos dan los dos grandes factores, son muy grandes a todo nivel, el hoyo y la nueva realidad, que puede ser el mañana. En esencia nosotros, cada uno tuvo como una visión diferente de las cosas. Ella, Luz Dari, se vio, ella está recién pensionada, dice que está en un momento de mucha felicidad, y que llegó, de alguna manera, lo está disfrutando, pero llegó a la conclusión de que eso no tenía que ser solo para ella, sino que ella quería compartir eso con otras personas. Y lo dibujó de esta manera, con su familia, repartir su alegría, viajes, a una nueva realidad en que otras personas pudieran sentir lo mismo que sentía ella. Yo lo miré de una manera laboral, en mi escritorio, sentado, atendiendo pacientes, compartiendo de alguna manera mi conocimiento, o mi deseo de ayudar a otros en el uno a uno. Y una de las cosas que yo siempre he querido, y que he pensado, es que el conocimiento guardado no sirve para nada. Entonces, yo quisiera verme compartiendo esa información y ese conocimiento que yo tengo con otros. Sobre todo, y lo voy a confesar ahora, para mí al principio, cuando empecé a estudiar, era muy difícil hablar en público. Y me moría de temor, y a veces todavía me da temor. Y entonces, bueno, pero entonces, yo quería como que alguna vez yo pudiera encontrar la manera de transmitirle a los niños, sobre todo a las personas que están empezando, una forma cuásis de perder sus riedos. Yo dibujé por ahí una calavera de ellas que sale con una hoz para matarlo a uno, y con una equis. O sea, de encontrar, y me vestí a PNL por eso, pero no me vas a PNL. O sea, la idea es como facilitarle a la gente encontrar su camino, solucionar sus problemas, porque además pienso que lo mío es el problema que tenemos. Entonces, encontrar la forma a futuro, y en eso estoy trabajando dentro de la vida, de compartir ese conocimiento con mucha gente. Él lo miró desde lo laboral. Y ya que lo conozco hace de dígitas, es muy frecuente que hable de lo laboral. Entonces, él quiere mejorar en su forma de trabajar, ser un excelente trabajador, ser una excelente persona en su trabajo, ser, atender al cliente muy bien, con cariño, no solo con el conocimiento que él tiene sobre el mercadeo en que él trabaja, sino expresarle también, aparte del conocimiento, un sentimiento amable, de cariño al cliente. ¿Cierto? Sí. Y él ya lo miró desde el punto de vista familiar. Ella quiere que las relaciones con su familia, con todas las personas que están a su alrededor, sean mucho mejores, y quiere mejorar eso hacia el futuro. Entonces, eso fue lo que contamos aquí. Nosotros estábamos mirando todos el común que tenemos, que lo mirábamos desde el punto de vista individual de cada uno de nosotros, lo que cada uno estaba sintiendo al momento y lo que quería cambiar al futuro. Hablábamos de un estado actual que queremos cambiar a un estado deseado, a un estado de futuro. Esos son los principios para el cambio personal. Los ámbitos, pues ya seamos hombres o mujeres, siempre pensamos en lo familiar, en lo laboral y en lo social. Y queríamos, queremos todos, a futuro, compartir la felicidad, el amor, los conocimientos, con la familia y con las personas en torno en general. Así que todos tenemos una visión de pasar de lo personal, de lo individual, a lo colectivo, ya sea de la familia, con las personas, diría yo. Ahí ya fue una corte, que se me dio de lo familiar, que lo explicará. Antes que decía que si no trabaja el hoy, y en duda, el hoy, porque pues no nos haces, ya hemos alcanzado a llegar a este entorno, pero no usamos el día de hoy, pero fue el tiempo. Porque es que a veces pensamos mucho en lo que sigue, en lo que está dentro del futuro, que no olvidamos del presente. Entonces, para mí es muy importante el presente. Este momento es muy importante. Y otra cosa en la que hicimos ejemplos, para que no nos estrenamos más, es que a veces uno empieza a decir, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, y como que la idea que llegamos al final es que, no es, aquí es algo que yo tengo hoy, y que quiero cambiar para mañana. No empezar a decir desde aquí, lo que quiero agregar para futuro, como si me estuviera viviendo hoy. O sea, yo lo veo más bien como algo que tengo aquí, y tengo que cambiar para acá. Lo más importante de hoy, pues, expresamos que ahora hay que vivirlo a lo máximo. Lo más importante, que es bastante complicado ser feliz, y lo que yo hago hoy, hacerlo porque me nace, lo quiero hacer, y lo hago con amor. Y la vida cambia. Para tener al mañana, en lo que queremos, una nueva realidad, y va a ser más grato para todos. Y también, poniendo un principio de realidad, ojalo, poniendo un principio de realidad, y es que tanto en hoy como en mañana, siempre tendremos estos dos elementos. Yo le llamo a los gloriosos, y es cuando todo está maravillosamente bien, que haya alguien que nos preocupa, o por el contrario, hay momentos en el que no, no sé si lo que sea en los ojos, pero hay algo que no es, un poco de luz, como que nos ayuda a salir de las situaciones. Y para que sepan que esta nueva realidad está solamente aquí, sino en el centro, y va a poner aquí en Comunicato, como lo que estamos pensando en la nueva realidad. ¡Bravo! ¡Gracias!